Ser emprendedor significa ser la lucha constante de un sueño objetivo que uno tiene. Desde el punto donde estés, empoderarte para poder tener un fruto de tu trabajo al público. Soy de Huancayo y estoy emprendiendo haciendo peluches. Somos las chicas emprendedoras acá del taller Manolidades. Ponen su empeño, su habilidad, ¿no? Depende de uno cuando quieren aprender algo. Somos como 15 personas que hacemos peluches, almohadas. Cuando comencé y mi primera adquisición fue por un personal del establecimiento. Me inspiró a poder crear una marca. Erróneamente dije, no, no va a ser posible porque yo estoy privada y va a ser difícil poder continuar. Sin embargo, me dio la posibilidad de crear un diseño. No sabía nada, ni coser a máquina, nada. Yo solo aprendí a coser a mano, bueno, empezando por ahí. Ahora hago todo, hago almohadas, hago diseños. De verdad soy muy orgullosa de mí misma porque he aprendido mucho. Está en nosotras continuar, está en nosotras tener esa fortaleza para poder llevar una instancia de reclusión digna. Agradezco por los espacios que nos dan el penal y agradezco a todas las señoritas que nos apoyan, ¿no? Siempre. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.